Mi nombre es María Gabriela Don, vivo en Río Turbio, provincia de Santa Cruz, Argentina. Estoy estudiando en UTEL la carrera de licenciatura en pedagógica. Comé la decisión de estudiar en UTEL debido a que mi pueblo es muy chiquito y consta con una sola universidad con pocas carreras y para quedarnos en la localidad necesitamos algo que sea a distancia o online. Me pareció muy buena la oportunidad de online porque he hecho carreras a distancia y no es lo mismo. Online me parece que tienes muchas más oportunidades de conectarte con los docentes que tomando una carrera a distancia. Mi experiencia en UTEL es muy buena. El día a día te lleva a que todo el entorno UTEL, todo el equipo UTEL te va apoyando y te sentís muy apoyado por el equipo. Porque tenés tutores que te van guiando cómo hacer las cosas al principio. Una vez que te acostumbras a la plataforma, que es muy completa, tenés todo el material a disposición las 24 horas. También lo bueno es el contacto con los compañeros. Somos compañeros de distintas partes del mundo y podemos compartir experiencias, ayudarnos entre todos gracias a las mensajerías. La verdad que una experiencia UTEL es una experiencia completa y te ayuda mucho después para tu vida profesional. Yo recomiendo UTEL porque es una experiencia completa. La universidad brinda todo para que uno aprenda en una carrera que realmente le guste. Ellos dan todas las herramientas y la disposición es de uno y aparte ellos tienen el apoyo académico que te daña, un apoyo en bienestar. Los talleres brindan todas las herramientas para que uno esté cómodo y puedas avanzar académicamente y tener una carrera. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo.